Estos son los seguros para asegurar la talenquera de la carrocería. Vamos a ensamblar las diferentes partes para un seguro de listón de madera o talenquera que se coloca en las compuertas de una carrocería de camión o puede ser de una misma trailer para que le dé fortaleza a las dos compuertas de la carrocería. Este es un diseño elco, tenemos los tornillos, tenemos las platinas que hacen el enganche en la carrocería y tenemos lo que lleva la tuerca para asegurar los tornillos y el listón. Vamos a 바로 ir por el barrio, nos vamos a dar el barrio de la carrocería y la tabla de la charla. Vamos a empezar la lista. Aquí vamos a hacer el barrio de camión y suave es la toma en la roca que se necesita. Vamos a hacer el barrio de camión y suave es suave y suave. Estos son los soportes que llevan las tuercas. Vamos a redondear las esquinas para que una tuerca de media rosca fina pueda girar libremente en su posición. Más en un combate de vacas. Rubéns souls. Más. El livebo. Más en un combate de vacas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ahora a colocar la biela de giro Para fijarla en la tuerca y la arandela Colocamos aquí dos suplementos para que me den la altura Y saber de que ya queda derecha La biela de giro La biela de giro La biela de giro La biela de giro ¡Suscríbete! 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 Estos son los seguros para asegurar la calentera de la carrocería. ¡Suscríbete! 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 ¡Onan! ¡Suscríbete al canal!